¡Ah! Es verdad que no lo puedo llevar porque no hay donde enchufarlo para cargar la batería. Ya, esto sí. ¡Hola amigos y amigas! ¿Cómo están? Yo, más o menos nomás. Es que recién me di cuenta que no tengo tantas ganas de ir a acampar. Todos me dicen, pero si es súper entretenido. ¿Cuándo les cuento que voy a ir de camping? Y a mí no me gusta tanto la idea. Pero voy a ir. Así que estaba pensando que mejor le encuentro el lado positivo. Y sé que ustedes me pueden ayudar en eso. Soy Aref. ¡Bienvenidos a Aprendo TV! ¿A ustedes les gusta acampar? Escucho que algunos que dicen que sí, otros que no y otros que nunca han ido. Pero yo me pregunto, ¿cuál puede ser el lado bueno de dormir en el suelo? A ver, lo intentaré. Mi saco, aquí está el saco. Y luego yo, encima del saco. A ver. Ya, ya, sí. Está bien. Dije que iba a buscarle el lado bueno de ir a acampar. Pero dormir en el suelo es incómodo. De hecho, voy a tener un río. Y al lado de mi oreja toda la noche. ¿Ustedes podrían dormir con tanto ruido? Y más encima, me dijeron que en la noche se pone muy frío. No creo que sea posible encontrarle el lado positivo. ¿Escucharon? ¡Ah! Parece que alguien me escribió. ¡Hola, Aref! Supe que vas de camping. ¡Qué suerte! Escríbeme si quieres algunos consejos. Saludos, Consuelo. ¡Genial! ¡Es la profe Consuelo! Le escribiré para que me ayude con mi problema. ¡Ay, no, este Aref! ¿Cómo no va a querer ir de camping si es tan entretenido? ¿Cierto, niños y niñas? ¡Sí! Me alegro que estén de acuerdo conmigo. Soy Consuelo, su profesora de comprensión del entorno sociocultural. Y hoy juntos ayudaremos a Aref para que vea lo positivo de acampar. Antes de acampar, tenemos que saber que hay diversos ambientes y climas donde quedarnos. ¿Ustedes conocen algunos? ¡Claro! ¡Muy bien! ¿Calor o frío? ¿En qué ciudad de Chile hace frío más que en otras y queda bien al sur? ¡Muy bien! Algunos dicen Coyaique y otros dicen Punta Arenas. ¡Bien! Por ejemplo, ¿ustedes conocen Punta Arenas? ¡Ah! Algunos sí. Incluso escucho que algunos dicen que viven en esa ciudad. ¡Saludos para ustedes! ¡Bien! ¿Dónde se imaginan que queda Punta Arenas? ¡Sí! ¡Muy bien! En el sur de nuestro país. Aquí podemos ver algo de la ciudad, donde generalmente hace frío e incluso hay nieve. Por lo tanto, hay que abrigarse muy bien antes de ir. De seguro, Aref estaría mal genio todo el día, pero no le cuenten. ¡Veamos otra imagen! ¡Muy bien! ¿Dónde creen que queda esto? ¡Sí! ¡Muy bien! En la playa, más conocida como la costa. ¿Qué creen ustedes que es una costa? ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Es un lugar cerca del mar o de un lago! ¡A ver! ¡Atentos! ¡Levanten la mano! ¿Quién vive cerca del mar? ¡Muy bien! ¡Veo algunas manos levantadas! ¡Muy bien! ¡A ver! ¿Y quiénes viven cerca de un lago? ¡Ajá! ¡Ay! ¡Pero miren! ¡Hay hartas manitos levantadas! ¡Bien! ¿Y quiénes viven en la zona norte? En la zona de Atacama, por ejemplo. ¡Qué bien! ¡Muchos de ustedes nos están viendo! ¡Bien! ¿Cierto que hace calor por allá? ¡Sí! Lo importante es saber que en nuestro país hay mucho calor. muchos paisajes y climas diferentes. Incluso hay gente que vive en islas como esta. ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién me puede decir el nombre de esta isla? ¡Muy bien! ¡Es la isla de Pascua! ¿Dónde están los? ¡Moaiz! ¡Muy bien! ¡Súper! ¿Qué se imaginan que son los moaiz? ¡Excelente! ¡Estatuas! ¡Pero! ¡Estatuas muy especiales! ¡Porque están hechas de... ¡Piedra! ¡Muy bien! ¡Muy bien, niños y niñas! ¡Todo esto que estamos hablando de seguro les servirá a Aref! ¡Porque con esta variedad de paisajes y climas que tenemos en Chile! ¡Solo es cosa de adaptarse! ¡Sobre todo en un camping! ¡Muy bien! ¿Ustedes creen que todas las casas son iguales en nuestro país? ¡No! ¡Muy bien! ¿Por qué será eso? ¡Exacto! ¡Muy bien! Es porque las casas se deben adaptar al clima. Como por ejemplo... ¿De dónde creen que es esta casa? ¿Será de la zona norte o de la zona sur de Chile? Esta casa está en San Pedro de Atacama, en el norte de nuestro país. ¡Muy bien! Estas construcciones se hacen con materiales del lugar. En el norte hace calor. ¿Se imaginan con qué material fabrican estas casas? ¡Con barro y piedra! ¡Muy bien! Que resultan perfectas para el clima del lugar. ¡Es muy lindo! Esa ciudad está en el desierto. Y la visitan personas de todo el mundo. ¡Y miren esto! ¿Saben qué es? ¡Sí! ¡Muy bien! Son flores dentro de un departamento en la ciudad. ¿Ustedes tienen plantas o flores en sus casas? ¡Varios dicen que sí! ¡Me alegro que sean muchos! ¡Sigamos! ¿Qué otro tipo de construcción han visto? ¿De madera? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡De cemento! ¡Sí! ¡Súper! Y si les pregunto... ¿Se imaginan casas sobre el agua? ¡Sí! ¡Existen! Esas construcciones se llaman palafitos. Y los podemos ver en la provincia de Chiloé. ¿Los quieren ver? ¡Vengan! ¡Acompáñenme! ¡Miren dónde estoy! ¡Ahí están los palafitos! ¿Se dan cuenta de que están construidos en el borde del agua? ¡Sí! Por eso tienen palos. Nuestro país tiene lugares muy diferentes. Y en ellos las personas se adaptan para vivir. ¡Este paseo es maravilloso! ¡Qué lindo es Chiloé! ¡Aref! Ya ves que nuestro país tiene belleza en cada forma de vida en cada lugar. Te aconsejo que disfrutes tu campamento y aprecies el lugar que visitarás. ¡Yo me despido desde aquí! ¡Chao niños y niñas! ¡Gracias! ¡Gracias Consuelo! ¡Qué hermoso lugar! ¡Se ve muy lindo Chiloé y sus palafitos! ¡Niñas y niños! ¡De a poco me voy convenciendo! ¡Y de hecho creo que ya estoy listo! Me convencieron de que hay que disfrutar y adaptarse. Así que ya no me importa tanto el frío y el ruido del río. Creo que hasta puede ser rico escuchar los sonidos de la naturaleza. Es mi primo Gonzalo. ¿Aló, primo? ¿Ya estás listo? Sí, ya tengo todo listo. Los colchones, los cojines... ¡No, Aref! No puedes llevar nada de eso. ¿Cómo no puedo llevar colchón? ¿Y tampoco cojines? ¿Y ni estufa? ¿Tampoco? Es un camping. Ya, mejor te llamo más rato. Pero... Pero voy a dormir muy incómodo. Y voy a tener que ser mi mochila de nuevo. ¿Qué puedo hacer? Necesito ordenar todo de nuevo. Profe Carolina, ayúdame, por favor. ¡Hola, Aref! Tu problema tiene solución y juntos lo vamos a demostrar. Yo también miré de camping. Lo primero que debemos hacer es tener una mochila como esta o similar para saber qué cabe en la mochila y qué no. ¿Cómo podemos saber qué cabe adentro de la mochila? Algunos me dicen que metiendo cosas adentro... ¿Ya? A ver, intentémoslo. A ver, este cojín. Ay... Parece que está complicado esto. Ya sé, les daré una pista. Miren la mochila y miren los cojines. ¿Cuántos hay? ¡Tres! ¡Muy bien! Pero tres ocupan mucho espacio. ¿Qué creen que podemos hacer? ¡Sí! ¡Llevar solo uno! ¡Excelente! Entonces, ¿cuántos cojines tenemos que sacar? ¡Dos! ¡Muy bien! Saquemos el primero. ¿Cuántos nos quedan? ¡Dos cojines! ¡Lo están haciendo genial! Ahora, ¿cuántos más tenemos que sacar? ¡Muy bien! ¡Uno más! Ahora, para un camping es súper importante abrigarse. ¿Con qué creen que debemos hacerlo? ¡Sí! ¡Exacto! ¡Con frazadas! Es verdad que la noche se pone helada y las frazadas nos ayudan. A ver, veamos. Si dejamos las cinco frazadas, también usaríamos demasiado espacio. ¿Qué le recomendarían a Aref? ¡Sí! ¡Buena idea, niños! Una frazada es suficiente. Entonces, si tenemos cinco frazadas, ¿cuántas tenemos que sacar? Contemos juntos hasta que solo quede un dedo. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, ¿cuántas debo sacar? ¡Bien! Tenemos que sacar cuatro frazadas. Una, dos, tres y cuatro. ¡Listo! Sacamos cuatro frazadas y quedó una. Miren, aún queda espacio. ¿Qué más podríamos agregar? ¿Algo de ropa? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos con poleras! ¿Qué otra ropa podría ser? ¡Muy bien! ¡Un gorro! ¿Escuché chalecos? ¡Ok! Pero... ¿Será buena idea llevarlos todos? ¡Claro que no! ¿Cómo podemos ver si caben en la mochila? ¡Claro! Podemos exponer las cosas sobre el cojín hasta que lleguemos a la misma altura de la mochila. ¡Algo así como una torre! ¡Vamos haciéndolo juntos! Entonces, ¿les parece que pongamos diez poleras? ¡Muéstrame con sus pulgares sí o no! ¿Qué tan solo tres poleras mejor? ¡Vamos! Una, dos y tres. ¿Y nos queda espacio para algo más? Sí, pero no queda mucho, ¿verdad? Entonces, ¿les parece que agreguemos un gorro y un chaleco? ¡Excelente! Me alegro que estén de acuerdo conmigo. Una y dos. ¡Listo! En nuestra mochila llevamos un cojín, una frazada, tres poleras, un gorro y un chaleco. ¿Cuántas cosas llevamos en total? ¿Seguros? Tengo una idea. ¡Acompáñenme! Ahora sí, revisemos. Teníamos un cojín, dos frazada, tres, cuatro, cinco poleras, seis el gorro y siete el chaleco. ¡Tenían razón! Llevamos siete cosas en la mochila. Espero que ahora Aref se anime a hacer su mochila y recuerde llevar tu chaqueta. Puedes llevarla en la mano, así no pasarás frío en la noche. ¡Que lo pases súper! Y gracias, amigas y amigos, por ayudarme en esta misión. ¡Nos vemos! Soy Carolina y les mando abrazos. ¡Chao! ¡Qué gran idea, Carolina! Me quedó súper claro todo. Ahora hay algo que no había pensado. ¿Qué va a pasar cuando sea de noche? ¡Exacto! Se va a poner oscuro. ¿Y cómo vamos a hacer algo juntos como familia a la hora de comida? Resulta que tampoco puedo llevar esto. Y yo estaba súper emocionado. Y aquí vamos a comer en familia, como siempre, pero en la naturaleza. Y ahora resulta que no va a haber luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me pregunto si la profesora Agustina tiene alguna historia que pueda ayudarnos. ¡Aref! No estarás poniendo muchos problemas. ¿Qué creen ustedes, niños y niñas? ¿Verdad que sí? ¡Pero no te preocupes! ¡Por supuesto que tengo una historia! Esta vez se trata de una leyenda. ¿Recuerdan qué es una leyenda? Una historia, claro. Pero que no se lee, porque se cuenta de persona a persona. ¡Muy bien! ¡Qué buena memoria tienen! Esta leyenda la sabe mi mamá porque a ella se la contó su mamá y a ella su abuelita. Y así para atrás para todas las mujeres de la familia. Y ahora yo se las contaré a ustedes. Y esta es una leyenda mapuche llamada la estrella de fuego. Soy Agustina, su profesora de lenguaje verbal. Pongan atención. Cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo Los mapuche preferían estar afuera solo de día. Y se escondían en la noche porque reinaba la oscuridad. En invierno pasaban mucho frío y comían sus alimentos crudos. Pero un miembro de la tribu, Caleo, soñaba con poder salir por la noche. Le encantaba el cielo estrellado y siempre salía a mirarlo. Una de esas noches, al mirar al cielo, descubrió una enorme estrella de fuego con una cola larga. Se asustó mucho y se fue a esconder sin contarle a nadie lo que había visto. Al día siguiente, Caleo salió a recoger comida con su mujer y su hija. Trabajaron tanto que no se dieron cuenta de que la noche se les echaba encima. Cuando quisieran volver, ya era demasiado tarde. No se veía nada y no sabían qué camino seguir. Pero fue justo en ese momento cuando Caleo y todos los demás vieron de pronto la enorme estrella de fuego en mitad del cielo. Se asustaron y vieron que saltaban piedras y chispas. Y una de las chispas cayó sobre un árbol y el árbol comenzó a arder. Al acercarse al árbol, notaron que transmitía un calor intenso. Se sentaron rodeando la enorme hoguera. Era una sensación tan agradable que comenzaron a cantar y aplaudir. Los demás, al sentir los cantos y el calor, se acercaron y fueron poniéndole más ramas al fuego para que no se apagara. ¡Acababan de descubrir el fuego! Y desde ese día, disfrutaron la noche tanto como el día. Y tuvieron como abrigarse, cocinar sus alimentos y reunirse a celebrar alrededor de la fogata. ¿No es justo? Es muy linda. Y creo que podría servirle a Aref, porque pensé en una familia compartiendo de noche, en la naturaleza, en la oscuridad. ¿Qué? ¿Que ustedes tienen otra idea para iluminar la oscuridad del camping? ¡Las linternas! ¡Buena idea! Aref, te recuerdo que la Corporación Nacional Forestal CONAF señala que no debemos hacer fogatas cuando vayamos de camping, por el riesgo de incendios forestales y el daño a la naturaleza. Por eso, siempre ten a mano durante la noche una linterna para iluminarte. ¡Suerte en tu camping, Aref! ¡Y un abrazo grande para todos! ¡Nos vemos! ¡Chao! Miren, ya llegamos al camping. El lugar es precioso. Y se siente la paz de estar en medio de la naturaleza. Además, ya preparamos el espacio para dormir y al parecer quedó muy cómodo. Realmente estoy feliz aquí con mi familia. Trabajamos mucho para tener todo listo. Y adivinen qué vamos a hacer ahora. ¿Ven allá? ¡Esa es mi familia! ¡Sí! Después de aprender a adaptarme, hacer mi mochila, escuchar la leyenda y sus consejos, me di cuenta que es lo que más importaba es pasarlo bien con la familia. Así que los invito también, aprecien el tiempo con su familia y comenten la idea de hacer un camping todos juntos. ¡Gracias, niñas y niños, por ayudarme! Creo que este camping va a ser inolvidable y que lo voy a disfrutar mucho. Soy Aref y esto es Aprenda TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!